¿Qué pasa si el dueño había vendido la casa o el colegio a otra persona? Nosotros sí eso es decir lo sabíamos, lo que no sabíamos es que la idea era tirar todo abajo para hacer una torre. Y bueno, pasó que el 31 de diciembre de 2013 nos enteramos de la noticia a través de los medios. Fue muy caótico, pero bueno, con la ayuda de los chicos, de los alumnos, de la gente del barrio, se acercaron por supuesto del Ministerio de Educación, del Ministerio de Trabajo, gente del INAES. Y también se acercó el Colegio Mundo Nuevo, que es una cooperativa también. Y nos empezaron a asesorar para saber cómo poder salir adelante. Y así fue como se formó una cooperativa de trabajo que se llama, que tiene el nombre del colegio, Colegio Instituto Educativo Nuevo Guido Espano. El comienzo de la cooperativa, ya armado el colegio, la verdad que fue muy laborioso, porque cuando nos entregan la llave, firmamos el contrato con la entidad propietaria. El colegio, obviamente, era completamente lo opuesto a como lo ves. Estaba completamente destruido, no había nada, y venía de casi estar cerrado por unos tres meses. Este es un colegio que se fundó hace muchísimos años, y es un referente en el barrio. Pero igual fue muy emotivo en ese momento, no solo ver al barrio movilizado, a los alumnos, en pleno mes de enero, venir acá a cortar la calle con el uniforme puesto, sino que se acercaron, por supuesto sin ningún tipo de obligación, exalumnos, para apoyarnos continuamente. Esa parte sí fue muy, muy fuerte. Y de a poco se formando todo, y llegamos a esa fecha impensable, que era el 10 de marzo del 2014, y abrimos el colegio cortando la calle, con un mega festival, y súper contentos. Bueno, el colegio, después de un año, realmente está muy bien. La matrícula creció, la imagen cambió, y el colegio se renovó completamente. Hoy en día, en el Colegio de Hispano, tenés todas las aulas, de alguna manera, digitalizadas. En Jardín tenés LED de 40 pulgadas, con computadoras conectadas a Internet y DVD, para, digamos, pasarle películas a los chicos. Y después, todas las aulas normales, tenés pantallas interactivas, con computadoras, dos aulas con aires acondicionados y conectadas a Internet. Y todas las aulas con proyectores, colgados en el techo. Y la verdad que, como padre, ofrecerle a mi hija este tipo de educación es increíble. Siempre se puede salir del pozo. Siempre.